Dajor, et yom ha-shabat, nekha-de-shor. Y en nuestra realidad tenemos dos conversaciones muy importantes y bastante disímiles, pero vamos a ver que hay algo que las conecta. La primera de ellas es la conversación que tiene Abraham con el rey de Sodoma. Esto es después del rescate de Lot, del rescate de la gente de Sodoma que habían sido capturados por los cuatro reyes. Abraham lo rescata y el rey de Sodoma le dice, quédese con todo el botín. Y Abraham le dice, no, usted llévese a su gente, llévese la plata. Yo no quiero que nadie diga que yo enriquecí a Abraham, solamente lo que mis aliados y mis muchachos comieron. Eso es lo que nos vamos a llevar. Ahí termina la conversación con el rey de Sodoma. Y la segunda conversación es el comienzo de Brit, Ben, Hab, Beitarim. El pacto entre las partes. Y es donde Abraham habla con Dios. Dios le dice, te daré una gran recompensa. Y es la primera vez que Abraham le responde a Dios. Hasta ahora hemos tenido, Dios le abra a Abraham. Abraham obedece. Un poco lo que teníamos con Noaj. Pero esta es la primera vez que Abraham dice, oiga, responde y dice, ¿Cómo voy a tener una gran recompensa si no tengo hijos? Y ocurre esta hermosísima imagen donde Dios saca a Abraham afuera. Y le dice, cuenta las estrellas si puedes, así será tu descendencia. El resto de Brit, Ben, Hab, Beitarim está en la sexta alía. La estudiaremos el próximo año. En la primera conversación con el rey de Sodoma, tenemos un valor profundamente loable. Dentro del judaísmo y en general, que es el valor de la autosuficiencia. Abraham, en efecto, de acuerdo a las leyes de la guerra, se ha ganado este botín. Pero Abraham dice, yo estoy bien, no necesito esto y no quiero deberle favores a nadie. No quiero deberle favores a nadie. Quiero ser autosuficiente. No quiero que nadie diga, yo enriquece a Abraham. Y esto es algo que particularmente el pueblo judío ha tenido que vivir. O sea, nosotros en nuestra larga historia, la cual no ha sido completamente feliz, hemos visto que en la inmensa mayoría de las circunstancias debemos valernos por nosotros mismos. No va a venir el emperador, el papa o otro país a rescatarnos. Como comunidades debemos ser autónomas y debemos tener cierto nivel de autosuficiencia. Esto es un valor positivo. Y por eso es curioso que este texto, que a todas luces, es un texto que nos debe llenar de orgullo. Abraham dice, yo estoy bien, no necesito este dinero, no necesito botín de guerra. Lo cual podríamos interpretarlo a un nivel ético muy alto y en efecto algunos rabinos lo hacen. Vemos aquí que algo que en el texto parece muy positivo, para algunos rabinos, tuvo consecuencias muy tristes. Para esto nos referimos al Talmud de Babilonia, Masejet Nedarim, página 32, donde dice, Amar Rabi Abahu, Amar Rabi Eleazar. Dice Rabi Abahu en el nombre de Rabi Eleazar. Por qué razón fue castigado Abraham, nuestro padre, y sus hijos, sus descendientes, fueron esclavos en Egipto 210 años. Esto se conecta con la sexta alidad de Lech Lecha, donde Dios le dice, tu descendencia serán siervos en Egipto, pero luego los voy a traer de nuevo a la tierra. Entonces, la Torah dice, esto tuvo que haber sido en respuesta a algo que hizo Abraham. Y hay un montón de rabinos que dan, se enfocan en cuestiones diferentes. Esta es la teoría de Rabi Yohanan. Dice, Rabi Yohanan Amar. Shehefrish benei adam melechkanes tahat kamfei hashina. Porque Abraham tuvo aquí una oportunidad, perdió una oportunidad para atraer a más personas bajo las alas de la shejina. Es decir, convertirlos al judaísmo. Perdió una oportunidad de acercar la gente, de acercar Kiruv. ¿Por qué? Porque el rey de Sodoma dice, Tenlihan nefesh, dame las personas, dame los seres vivos, beharrejush, y los objetos, o el ganado, el botín, kahleha. Quédate con ellos. Y Abraham acaba diciendo, ni la gente, ni el botín, no me interesa de verle nada a nadie. Pero nosotros sabemos que Sodoma es un sitio feo. Sodoma es un sitio complicado. Y Abraham está diciendo, pues no, usted vuelva, llévese a su gente, llévese a su gente otra vez a Sodoma. En vez de decirle, no, llévese el botín, pero yo me quedo con la gente. Porque les voy a enseñar el verdadero camino. Nefesh, aquí está Nefesh. La palabra Nefesh en la historia de Abraham tiene un tinte proselitista muy interesante. Porque en el capítulo once, dice que Abraham salió con Hanefesh a su Beharam. Con las almas que hicieron en Haram. Y el Talmud habla de que Abraham y Sará, en su camino a Eretz Israel, ya habían descubierto a Dios. Y estaban enseñándole a la gente. Es decir, que ellos no solo fueron los fundadores de una familia bendecida, sino de un pueblo, de una forma de vida, de una religión. Y que, de una manera compasiva, de una manera proactiva, trataban de traer a la gente a ella. Entonces, tenemos aquí una crítica de Rabí Yohanan diciendo, Abraham aquí hubiera podido ser muchísimo más proactivo. Esto que vemos como autosuficiencia, puede, si uno lo ve a largo plazo, ser interpretado como indiferencia. Ok, entonces tenemos algo que a primeras luces parece positivo. Tenemos un rabino que dice, no, tal vez aquí Abraham hubiera podido actuar de una manera diferente. Tenemos la lección teológica, que en mi opinión podemos aprender de esto. Javerín, nosotros no sabemos qué consecuencias tienen nuestras acciones. Cosas que nosotros parecemos hacer en el momento, con las mejores intenciones, de acuerdo a los mejores estándares, a veces pueden tener consecuencias muy feas. Y viceversa, a veces cosas que nosotros creímos que fueron errores, son oportunidades que nos dan gran bendición en el futuro. Eso es lo que nosotros sabemos por experiencia y que aquí, de cierto modo, la Torah está confirmando. ¿Por qué? Porque el Dios de la Torah no es un contador. No está diciendo, ah, mire, entonces esto y les voy a traer maldición. O sea, Dios no está en tiempo real dándole me gusta o no me gusta. La imagen de Dios que se tiene en la Torah, a pesar de lo que diga Pablo de Tarso al respecto. No es que si yo me perdí una mitzvá, si perdí una oportunidad, estoy maldito por los siglos de los siglos. Amén. Si no, y esto lo dicen varias veces, el Talmud lo dice varias veces, la Torah dice, lo que importa es que nuestros corazones estén dirigidos al cielo. Abraham aquí perdió una oportunidad, nos dice Rabí O'Hanán, pero era imposible para Abraham saber que había perdido una oportunidad. Abraham recibió, de cierto modo, la recompensa de haber hecho una decisión que él creía correcta, a pesar de que esta decisión tuvo consecuencias complicadas a futuro. Porque Dios no nos está cobrando al contado, cierto, mitzvá por mitzvá, sino siendo un Dios infinito y trascendente, ve dentro de nuestros corazones y ve de cierto modo también que a pesar de que a veces nuestras decisiones tienen consecuencias indeseadas, nuestro corazón estaba en el lugar correcto. Dios es un Dios profundamente compasivo. Ahora, esto puede sonar frustrante porque yo nunca voy a saber si verdaderamente no puedo saber exactamente si estoy haciendo el bien o no. Es una labor imposible. ¿Por qué? Porque yo soy un ser limitado. Pero a Dios le gustan las tareas imposibles. Y esto lo vemos en la segunda parte de nuestra lía. Cuando dice, Saca a Abraham y le dice, mira los cielos y cuenta las estrellas si puedes contarlas. Inmediatamente Bayomer lo. Y le dijo Dios a Abraham, Así será tu simiente, así será tu descendencia. Dios le está pidiendo a Abraham algo imposible. Que cuente las estrellas. No es posible contar las estrellas. Y tenemos una pausa. O sea, el texto es hermoso. Bayomer habet nahashamaymos fuertako habim intuhal isporotam. Bayomer loko y esareja. Tenemos este Bayomer otra vez. Y le dijo. Entonces podemos imaginar, Abraham saca, Dios saca a Abraham. Abraham mira las estrellas y comienza. Uno, Dos, Tres. Quien sabe hasta cuanto esperó Dios. Para decirle, Ko y esareja. Así será tu descendencia. Está contando. Y Dios finalmente tiene que interrumpirlo. Decirle, Abraham, Lo que importa es el esfuerzo. Nos dice, Pirkei avot. En aleja amelajalik mor. Yo no tengo que terminar la labor. No puedo terminar la labor. Yo tengo 70, 80, 90 años de vida. No puedo terminar. No puedo hacer todas las mitzvot. Solo soy una persona. Yata ben jorin leipater mimena. Pero, Tengo que tratar. Y esto yo creo que es el mensaje tanto de las dos conversaciones. Viéndolo bajo la luz del Talmud. Tenemos que tratar. Tenemos que tratar de hacer lo mejor posible. Tenemos que tratar de servir a Dios con un corazón bien dirigido. Con un corazón sincero. A veces, Lo que nosotros pensamos no va a suceder. Pero Dios no nos va a cobrar, entre comillas, Las consecuencias distantes de nuestras acciones. Si no, ¿Qué es lo que Dios, de cierto modo, valora? Viéndolo en esta conversación de las estrellas. Que lo intentemos. Para Coltuf Sefarad, Se despide el Rabino Juan Mejía. Shalom. ¡Gracias! ¡Gracias!